¡Wooow! ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacedme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, nos recuerdan todo lo que se marcha al terminar esta temporada el próximo martes 9 de febrero que son. Los contratos semanales de asaltos, el crisol, gambito y el armero. Vale, esos para nada hace falta que los guardéis, vale, así que entregadlos ya. Al igual que las fichas de crisol y bueno, los fragmentos de memoria a cambio de Stasis. Dudo que haya alguien que aún no los haya canjeado, pero bueno, si os queda por canjear o canjeadlo porque los retirarán. Y supongo que llegarán nuevas formas de obtenerlos porque ya nos han confirmado que habrán nuevos aspectos para Stasis. Vamos a ver de qué forma romper el crisol esta vez. Pero eso no es todo lo nuevo, también ha regresado estandarte de hierro. Esta es, os recuerdo, la última semana de la temporada 12. Así que la última oportunidad de obtener al menos lo del estandarte de esta temporada. Os recuerdo que además de lo que nos han comentado, también va a marcharse el artefacto de esta temporada. El pase de esta temporada, si os queda cualquier recompensa. También los mensajes del campo y los contratos del cuerpo. Luego, como veis, tenemos más puntos de valor. Me parece que hasta el viernes y luego de viernes a martes, triples puntos de valor. Así que, perfecto, sacadle partida a crisol. Y ahora vamos a pasar por todas las novedades. Espero, de hecho voy a ir directamente a hablar con el cuervo para ver si hay cualquier tipo de nuevo diálogo. Esperamos una cinemática o algún tipo de evento final de temporada. Para todos aquellos que estáis esperando el evento final de temporada, os adelanto que es muy probable que no lo haya. O sea, han ido genial los que ha habido y han sido temporadas seguidas. Pero ya nos confirmó Bungie que no todas las temporadas iba a haber evento. Y no me parece a mí que vaya a verlo esta vez. Siempre puede ocurrir al final de la temporada, pero lo que quiero decir es que no os hagáis muchas ilusiones respecto a eso. Yo esperaría una cinemática que una las cosas y poco más, la verdad. En lo que llegamos a la torre, os recuerdo, han lanzado montones de noticias, revelaciones, un nuevo tráiler y muchísimo más. A esto, por cierto, es la nueva base definitiva de la vanguardia. Como os digo, muchísimas cosas muy importantes sobre la próxima temporada. Así que echadme un vistazo al vídeo de antes si aún no la habéis visto. Más tarde igual, si me da tiempo, veréis un videoanálisis de todo eso que nos hemos saltado o hemos pasado por alto. Vale, así que muy atentos a eso también. He venido a comprobarlo, por ahora parece que no tiene ningún otro tipo de diálogo. Voy a empezar a canjear mis puntos con él, de hecho. Pero sí, al margen de eso, vamos a ir directamente con el reinicio semanal. No parece haber ninguna otra notificación por ahora. No parece que tengamos ninguna charla. Así que yo esperaría al final de temporada, quizás a este fin de semana, a que se active la cinemática o ya para el próximo reset. Supo que habrá una cinemática que interlace esta con la próxima temporada. Pero ahí pasando al reinicio semanal, tenemos la profecía, que ofrece nuevas recompensas y do suerte con ellas. Tenemos también el del nómada, que os pide completar 8 contratos de Gambito. Hawthorne nos pide 5.000 puntos de experiencia para el clan. Luego tenemos el armero, que os pide 8 contratos de la armería. 8 contratos de Grisol para Shaxx y 8 contratos de la vanguardia para Zavala. Luego, además de eso, también tenemos el desafío del cuervo, que os pide derrotar a 5 furias esta semana. Bueno, recordad que en las actividades, es decir, tanto Cup de Grace para farmear la nave exótica con el alto celebrante y la misión de zona muerta europea, se podrán seguir farmeando. ¿Vale? Es decir, esto no se va a ir. Se va a ir lo que os he comentado antes y ya está. Entonces, aquí tenemos Heraldo, ¿vale? Con su equipamiento hito, como cada semana podéis completar la suerte con las recompensas. Luego, pasando a Grisol, esta semana tenemos el modo de juego de enfrentamiento y estandarte de hierro, ¿vale? Junto con el estandarte de hierro por libre, ¿vale? Para los que no lo sepáis, hay una versión libre, ¿vale? Que se... me parece que llegó esta temporada, si no recuerdo mal. En fin, suerte con ello, suerte con unas recompensas. Os recuerdo que hay que completar 3 de estas para Lito y obtener 7 victorias en rondas en competitivo para ganar el equipamiento poderoso. Luego, más allá de eso, Gambito, como siempre, os pedirán completar 3 partidas. ¿Vale? Suerte para que sean victorias. Y luego, en cuanto a la vanguardia, de nuevo, os recuerdo que tenemos la lista de asaltos. La última oportunidad, la última semana, para que podáis completar estos asaltos y obtener el sello de conquistante esta temporada, ¿vale? Si no, tendréis que volver a hacerlo toda la próxima temporada con nuevos asaltos. Ya os he subido guías de todos los asaltos y está muy recomendado que los sacáis para farmear esos exóticos. Luego, y bueno, materiales de obra maestra. Luego, el de esta semana en particular, como veis, es Siniestro del Éxodo. Y en cuanto a los asaltos de vanguardia, esta semana os pedirán completarlos con quemadura de vacío para conseguir las recompensas. Margen de eso, hemos pasado por todo. Y ahora, lo que vamos a hacer es ir un momento a la torre. Vamos para allá, os recuerdo, completad todo lo que necesitéis del pase. Todo lo que os he comentado que se va a ir la próxima temporada. Hacedlo, ¿vale? Es decir, gastad las fichas. No guardéis los contratos semanales. Y bueno, ya hemos pasado por eso. Pero ahí, pasando por Eververse, es una semana importante. Porque vamos a ir directamente a lo importante, que todos están esperando esto de aquí, a las de ceniza. Os dije que esperarais. Si no, es que no checastéis el vídeo, no os enteraseis, pero os avisé de que va a salir esta última semana. Es el mejor ornamento, bueno, el más guapo, ¿verdad? Para el Condiruna. El otro, igual, es el favorito de alguno de vosotros, pero sí, por lo general, este es el que todos estaban esperando. Así que, ya podéis conseguirlo por 1250 de polvo luminoso. Tenemos el diseño para botas, perdón, zapateador 3S, ¿vale? Botas R3, de hecho, se lo voy a... Espera, a ver, vamos a echarle un vistazo. Lo estoy pillando muy rápido, porque no tengo ornamento para esas botas, pero... Sí, no sé, no sé. Me lo voy a pensar un poquillo más antes de gastar, porque llega la próxima temporada y tampoco estamos para gastar. En fin, tenemos el shader de carbono. Bueno, tenemos la proyección de astilla, el telón arriba, gesto exótico, vamos a echarle rápido vistazo. Aquí lo tenéis. Luego tenemos la nave exótica Lanza Celestial, que es la nave Izanagi, por así decirlo. Oye, ah, vale. Ya hacía ya. En fin, volvamos a Eververso, ¿vale? Se me ha bogeado un poquillo de la cosa. Voy a mostraros la nave. Y, por cierto, sigo farmeando engramas de Eververso para haceros otro de esos vídeos pronto, que vi que os moló, ¿vale? Pero lo estoy haciendo con el hechicero. En fin, aquí tenéis Lanza Celestial, la nave Izanagi. Si es que quiere cargar, carga antes la torre que la nave. Joder. Tenemos, ha tardado la vida en cargar, pero ya ahí la tenemos. En fin, luego podéis checar lo que hay por plata. Esto no varía en estos apartados, ¿vale? Al menos hasta la próxima temporada. Y luego, continuando con las cosillas que estamos checando, tenemos la carcasa del profeta. Que es de temporada lo imperecedero. Bastante guay. Bastante guay. Es como si tuvieras sueñado la predicción. Y luego, finalmente, tenemos la Sparrow semblante de tiempos mejores, ¿vale? Que es como una Sparrow retro, ¿vale? Está bastante guapa, la verdad. Y, finalmente, tenemos el gesto, un baile de la perseverancia. What up, what up, ey. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Como os he dicho, he cubierto muchísimas noticias antes, muy importantes, ¿vale? La gran revelación de todo lo que está por venir. Lo último que me queda por deciros ahora, así rápido, es que completéis los contratos y todo el estándar, aparte que no se os pase, ¿vale? Para tener vuestros personajes lo más ready posibles para la próxima temporada, ¿vale? Y al margen de eso, muy atentos al próximo vídeo, ¿vale? Como os he dicho, si puedo, os lo subiré más tarde. Será un análisis muy al detalle, sobre todo lo que nos han mostrado. Y se ha visto por encima, como algunos clips que aparecen en menos de un segundo. Que aparecen en el tráiler, que nos muestran un enemigo, una nave que no conocemos. Y parece que va a haber mucho más de lo que nos han mostrado. Al menos, bastante más de lo que nos han mostrado. Que sería normal, pero bueno, analizaremos mucho de eso, incluyendo al Uldren con cara negra. Si me seguís en mis redes sociales, sabéis a lo que me refiero con eso. En fin, bendiciones, guardianes, suerte esta semana. Cualquier otra novedad, como os digo, os la comentaré en el próximo vídeo. Sigan atentos. Ahí está la nave, perdón, la torre reconstruyéndose. Deberíamos ir ahí la próxima temporada. Espero, ¿vale? Aproqueamos e iremos a una nueva base definitiva de la vanguardia, ¿vale? Si es definitiva, debería estar allí. Debería estar allí, porque si la están reconstruyendo, la definitiva de ti que estará allí. Bueno, creo que la trasladen de aquí a allí. En fin, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Chégate a otros vídeos. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!